¡Vámonos! ¡El baile, el baile, el baile! ¡Vámonos! ¡Fántate! ¡Vámonos! Come too far To give up Who we are So let's Raise your bar When I come To the stars She's up all night To the sun I'm up all night To get some Dash up all night For good fun I'm up all night To get lucky We're up all night To get lucky We're up all night To get lucky Tome ese aplauso, tome ese aplauso de ti.